Doctor, ahora sí le consulto sobre otros aspectos vinculados a su cartera. Hace algunas horas se informó a propósito de maniobras de presuntas irregularidades con vales, con viáticos en batallón de infantería con asiento en fraiventos. Se ha ordenado en base al decreto 99.500, ¿verdad? 99.500. Una investigación presumarial. Esto ya se ha concluido. ¿Qué datos tiene? Bueno, inmediatamente de enterarnos de esta situación, se determinó por parte del Ministerio de Defensa la realización de una investigación de urgencia en base al amparo del decreto 99.500. Es una investigación de urgencia que tiene plazo de finalización mañana viernes. Luego de lo cual, y como resultado de la misma, se evaluará si se lleva adelante una investigación administrativa, si lo actuado amerita a la conformación de esta investigación. Y bueno, estamos esperando el informe. Aún no ha llegado al Ministerio, pensamos que va a llegar en el día de mañana. ¿Tampoco le han llegado datos, digamos? Nos han llegado datos, tenemos datos primarios. ¿Qué dicen qué cosas? El decreto 500 establece también la reserva en cuanto al tratamiento de los mismos. No puedo establecerlos, pero creo que la orientación va bien encaminada, la investigación va bien encaminada. Se van a obtener resultados en cuanto a ella. Y la certeza, la certeza total que el Ministerio actuará, según el caso, con la rigurosidad necesaria como para esclarecer los casos y en la eventualidad de que hubieran responsabilidades que se aparten de la norma, actuar con la severidad necesaria como para poder mostrar a la población de que, por un lado, los funcionarios públicos, porque no son otra cosa que eso, que llevan adelante esa misión, deben hacerlas con total honorabilidad. Y por otro lado, la importancia que desde el Ministerio le estamos dando al propio hecho en sí de llevar adelante, en colaboración con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un censo agropecuario de fundamental valor para el país. Un procedimiento que se hace cada día de 10 años y que da una serie de informaciones de real y de vital importancia para el futuro de nuestro país en el área agropecuaria. Queremos que eso se haga de la mejor forma. Y nuestros funcionarios del Ministerio de Defensa, funcionarios públicos, deben hacerlo de la menor manera. De la mejor manera. Da la sensación, entonces, intuyo que se viene una investigación administrativa. Es posible. Es posible. ¿Hay, por estas semanas, otro tipo de investigación que se venga desarrollando a nivel del Ministerio de alguna de las fuerzas? Sí, hay investigaciones. Nosotros tenemos una fiscalía administrativa que figura en la órbita de la propia Secretaría de Estado, del propio Ministerio. Se llevan adelante investigaciones de distinta índole, dentro de las cuales está la que se está llevando adelante por una denuncia de una presunta acción irregular por parte de un oficial en el Congo. Ahí se determinó también, a través de una resolución administrativa del Ministerio, dos vías de investigación. Una respondiendo a una solicitud de las Naciones Unidas, que a través de Cancillería se está actuando desde ya. Y, en el mismo caso, una investigación por parte del propio Ministerio, por el hecho en sí, por las responsabilidades que eventualmente pudieran existir en cuanto al contingente desplegado en el Congo, sus autoridades con respecto a esta situación. Si bien el oficial allí desplegado no formaba parte del contingente, sino que actuaba como observador al servicio de las Naciones Unidas, queremos también si existe responsabilidad conjunta de nuestro país o es propia e individual del oficial denunciado. A priori se ha dicho que había una relación amistosa entre estas dos personas, entre el oficial uruguayo y la diplomática estadounidense. Exactamente. Bueno, nosotros hemos nombrado en el mayor nivel posible de nuestros funcionarios que es un general para que concurra al Congo para llevar adelante esta investigación, acompañado por un profesional, por un abogado, para que se permita hacer la más rápida y mejor investigación posible. ¿Es otra mancha más, es otra tacha más que tienen las fuerzas de paz uruguayas, los cascos asesorios uruguayos? Bueno, depende del ángulo que se vea. Desde el ángulo de que es una más, es real, yo pienso que no ha sido en tantas en este largo periodo de tiempo en que Uruguay tiene misiones de paz. Uruguay tiene misiones de paz desde 1935, con Naciones Unidas como Casco Azul, desde que son habilitadas por las Naciones Unidas. Han pasado 36.000 funcionarios de nuestro país, como decía anteriormente, funcionarios públicos en el área de defensa, llevando adelante tareas bajo mandato de Naciones Unidas. O sea que yo pienso que no han sido tantas, incluso desde el punto de vista relativo, comparadas con otros países. Y también nuestro país en todas ellas ha actuado con una rapidez y una claridad y cristalinidad que ha sido reconocida a nivel de los ámbitos internacionales. Eso, incluso yo tengo una nota que nos ha enviado hace poco tiempo el Secretario General, Ban Ki-moon, haciendo reconocimiento a esta situación que menciono. ¿Y cómo se hace para mejorar, en todo caso, la imagen eventualmente dañada? Porque, por ejemplo, hoy mismo, Aguerre, cuando conversábamos con él en Radio Carly, el Comandante del Ejército decía vamos a limitar, por ejemplo, el tema de la llegada de los observadores, le vamos a exigir un mayor nivel de inglés. Está bien. ¿Va por ahí? ¿Va por el lado de la excelencia? ¿Se va a apuntar más al lado de la excelencia? Ah, creo que es muy importante. Creo que es muy importante. Mire, nosotros desde el propio Ministerio, a través de la Dirección de los Servicios Sociales, estamos desde hace un mes a esta parte abundando en lo que tiene que ver en la formación de nuestro contingente, no solo para oficiales, sino también para personal subalterno. Se produce ahora en enero, diciembre-enero, el recambio de un número importante de funcionarios, alrededor de 600, 700. Y todos ellos han tenido cursos sobre derecho internacional humanitario, sobre derechos humanos, sobre trata de personas, sobre temas de género y otra serie de temas más. Se les ha dado un instructivo y como corolario a ello, personalmente he dado charlas finales a todos los contingentes que van, tratando de hacer hincapié en esto. Ya han cambiado las misiones en el mundo. Ya no es suficiente con marchar en línea y saber portar un fusil. Ahora las misiones son de carácter multidimensional, de carácter integrado. Se requiere otra respuesta y otra presencia a través del casco azul. Y nosotros tenemos que preparar a la gente para ello. Doctor, a propósito de estos casos, ¿cómo es la situación de los militares que fueron acusados de abuso en adictivo? Los militares están detenidos, están con previsión preventiva. Hay seis funcionarios que están con prisión preventiva. Hay cuatro que están en una unidad de prefectura y dos en fusileros navales. Sigue el proceso, no existe aún sentencia definitiva. Desde el punto de vista de la justicia militar, por delitos militares. Desde el punto de vista de los delitos civiles que eventualmente pudieran haberse cometido, se hizo la denuncia en la justicia civil. La justicia civil está un poco detenida porque ha pedido la comparecencia de la persona haitiana implicada en el hecho, cosa que no se ha logrado. Nosotros estamos insistiendo a través de Cancillería, que ha trabajado permanentemente en ello, la necesidad de poder hacer ese interrogatorio. Esa es la situación. ¿Y cuánto tiempo más van a estar detenidos? ¿Hay una estimación? Bueno, eso depende de la sentencia, ¿verdad? Hoy es prisión preventiva. Doctor, el caso de acoso sexual contra una funcionalidad por parte de un ex asesor del ministro, del ex ministro Rosadilla, ¿de alguna manera generó la aparición de nuevos casos, de nuevas denuncias? ¿El ministerio maneja nuevas denuncias de acoso sexual dentro de la cartera? Que yo tenga conocimiento, no lo sé, pero obviamente esto abre una línea de acción, el ministerio está abierto, da la posibilidad de que si esto ocurriera, existen los ámbitos naturales dentro del ministerio para poder realizarlo. Se trabaja con todo el tema de género, nuestra Secretaría de Recursos Humanos está permanentemente haciendo charlas y seminarios con respecto al tema de género y la posibilidad que tienen todos los funcionarios en casos de sentirse agredidos, de alguna forma, de encontrar un lugar donde poder llevar sus denuncias. Bien, le hago de las últimas, y esta tiene que ver más desde el punto de vista estratégico. ¿Qué va a pasar finalmente con el predio de Boiso Lanza? ¿Qué va a pasar con el predio de la Escuela Naval allí en Carrasco? ¿Se va a utilizar finalmente el viejo aeropuerto de Carrasco como sede para la FAO? Bueno, se está trabajando en ello. Nosotros, por ley, 18.650 de la ley, marco de defensa nacional, tenemos que avanzar a un criterio conjunto de empleo de nuestras fuerzas, en el marco de una acción colectiva de defensa, ¿verdad? No solo la defensa es hoy militar, sino también que tiene que ser de carácter civil, de nuestra defensa, de nuestra independencia, soberanía y nuestros recursos estratégicos. Ese es un tema muy largo y muy interesante para hablar, la defensa de nuestros recursos estratégicos hoy en América del Sur. Hoy en América del Sur. Y bueno, en ese ámbito de conjuntes queremos, obviamente, conjuntar desde el punto de vista de la formación. Entonces, nuestras escuelas que están separadas, pensamos que van a tener que actuar conjuntamente y estar en un predio. Se ha pensado en Maldonado, lo cual habilitaría que queden ociosos determinadas locaciones que hoy tenemos. El cambio de nuestro apostadero naval hoy en el puerto también es otra de las realidades que tenemos que sacar, porque nuestro puerto, hoy día, felizmente para nuestro país, está necesitando espacios y nuestro apostadero naval puede ir a otro lugar. Pensamos en el cerro. Se está trabajando en ello. En cuanto a Boisolanza, las cosas están muy detenidas, pero existen otras unidades, por ejemplo, el noveno de caballería que va a pasar a Linau y el personal hoy existente allí se va a trasladar a Santa Clara, tiene sus dificultades. Pero bueno, ¿qué pasa? El despliegue de nuestras fuerzas es un depurio histórico. Tiene que ver con las guerras internas entre blancos y colorados. Desde hace muchos años en nuestro país no se ha cambiado y hoy tenemos una nueva realidad de defensa, una nueva realidad estratégica, una nueva realidad regional y una nueva realidad también de empleo conjunto. Eso hace que el despliegue de nuestras fuerzas, su número, su instrucción, sea diferente de aquí al futuro. Y en eso estamos trabajando. Bien, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, en instantes estaremos conversando con el líder de Alianza Nacional, con el senador Jorge Larrañaga. Enseguida volvemos. Gracias.